El escándalo familiar no tiene fin. La familia de Isabel Pantoja no logra conseguir la paz luego de que Kiko Rivera brindara una entrevista exclusiva a la revista Lecturas, donde expone, sin miedo a las consecuencias, el mayor secreto de ISA Pantoja. Por primera vez, el marido de Irene Rosales ha develado que su hermana atentó contra su integridad y ha admitido una fuerte reacción. Inmediatamente, Kiko Rivera ha quedado en el centro de la escena y, en estos últimos días, ha recibido innumerables críticas en las redes sociales. Debido a sus declaraciones, desde Mediaset, somaron la determinación de cancelar su participación en Secret Story, el famoso reality show de Telecinco. Luego de la dolorosa exclusiva del heredero de Isabel Pantoja, ISA Pantoja rompió el silencio, donde confesó que recurrirá a la justicia para ponerle fin a este asunto con su hermano. No sé por qué lo cuenta, hay entrevistas que dice y yo le respondo porque me duelen, le puedo rebatir. Pero decir esa barbaridad, lo dice para hacerme daño, no me creía que esas fueran palabras de él y contándolas como si nada, aseguraba la actual pareja de Ashraf. Bueno, por si esto fuera poco, Isabel Pantoja se asume del momento que involucra a sus dos hijos. Según su círculo más cercano, la tonadillera está destrozada porque no sólo da por perdido el vínculo su heredero, sino porque no sabe cómo enfrentar la difícil situación. Al parecer, la reconocida cantante está totalmente bloqueada y les pide a los medios de comunicación que se pongan en sus zapatos luego de que Kiko Rivera revelara escenas familiares tan personales. En este último tiempo, Isabel Pantoja ha esquivado a los reporteros y ha preferido mantenerse lejos de los conflictos. Sin embargo, la situación la ha desbordado por completo. Después del fallecimiento de Doña Ana, la artista ha intentado acercar posturas con Kiko Rivera, con quien mantenía un vínculo de lo más polémico.